Dicen que yo de solo andar fui apagándome, como la luz en talla azul de un atardecer. Dicen que estoy secando al sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy, ese que soy, el mismo no más, hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber que donde soy, soy de animanar. Sepan los que no han sabido, que no estoy de solo estar. Estoy parado en el grito. Ayer no más ardió el pueblo por la tierra y por el pan. Y la fogata en el valle no estaba de solo estar. Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, ya no seré yo. Dejen de estar, de solo estar, viendo el sol crecer. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy pa' durar como el maíz, soy cereal. Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar. Si es por saber que donde soy, soy de animanar. Es que yo soy, ese que soy, el mismo no más, hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber que donde soy, soy de animanar.